Saludos compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlace de Noticias. A esta hora nos encontramos en la Catedral Inmaculada de Barranca Bermeja, donde está la ceniza del padre Eduardo Díaz Ardila en Cámara Ardiente. Desde ayer jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche, se dio esta Cámara Ardiente y hoy a las 6 y 30 de la mañana, irá hasta las 7 y 30 de la noche la posibilidad de que los barranqueños asistan a la Catedral a darle el último dios al padre Eduardo Díaz Ardila. Para mañana sábado 28 de abril, Cámara Ardiente de las 6 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y ahora la misa está prevista para las 2 de la tarde, en la cual se invita a la feligresía a traer pañuelos o banderitas blancas para darle recibimiento al que fuera el gran luchador de los derechos humanos y defensor de los pobres, siguiendo la huella de Cristo, ha hecho Monseñor Camilo Fernando Castrillón. Terminada la Eucaristía de la Catedral, las cenizas del padre Eduardo Díaz Ardila serán llevadas a la Iglesia del Señor de los Milagros, donde reposarán con la posibilidad de visitarlas y recordar a quien fuera un soñador. Esta es la información que se genera en esta Cámara Ardiente, que tiene lugar aquí en la Iglesia Catedral Inmaculada de Barranca Bermeja, de las cenizas del padre Eduardo Díaz Ardila, fallecido esta semana en la ciudad de Bucaramanga. Continúan ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes.